Hola niños, hoy vamos a iniciar con nuestras actividades de educación física con mucha energía y disposición. Lo primero que vamos a hacer es un calentamiento sencillo como aparece en el siguiente vídeo. Hola niños, hoy vamos a iniciar con unos ejercicios de calentamiento muy sencillos. Primero, entonces vamos a hacer una inclinación de cabeza hacia los lados, lado a lado. Después lo vamos a hacer inclinando nuestra cabeza hacia adelante y hacia atrás. Varias veces. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Ahora vamos a rotar los hombros girando nuestros brazos hacia adelante y luego rotamos nuestros brazos hacia atrás. Muy bien. Ahora vamos a continuar con movimientos de cintura. Vamos a ir lado a lado. Ponemos nuestras manos en la cintura y vamos al lado, al otro. A un lado, al otro. Con mucha energía. Ahora, con toda la energía vamos a hacer un salto en los dos pies. Muchas veces vamos a saltar moviendo nuestros brazos. Giramos nuestros brazos. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Saltamos. Bueno. Continuemos ahora con estiramiento de espalda, agachándonos y tocando la punta de nuestros pies. Bien estiraditos. Espalda derecha, piernas derechas. Tocamos la punta de los pies. Muy bien. Ahora vamos a hacer sentadillas. Bajamos. Flexionamos nuestras rodillas. Nos agachamos. Bien, bien abajo. Muy abajo. Muy bien. Ahora vamos a continuar subiendo nuestras rodillas. Alternando derecha, izquierda, derecha, izquierda. Subimos bien nuestras rodillas. Muy arriba. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Muy bien. Bien. Ahora vamos a hacer una plancha. Vamos a apoyarnos en nuestros antebrazos y punta de pies sobre una superficie cómoda y vamos a mantener nuestro cuerpo ahí. Muy, muy juiciosos. Muy fuertes. Vamos a hacer el ejercicio muy, muy fuerte. Ahora continuamos golpeando, estirando brazos y piernas, golpeando hacia el frente. Podemos alternar nuestros brazos y pierna derecha, izquierda, derecha, izquierda. Muy bien. Con fuerza. Pierna, brazo, pierna, brazo. Muy bien. Bien. Ahora, por último, vamos a hacer el avioncito. Vamos a tratar de mantener el equilibrio sobre un solo pie con nuestros brazos estirados. Si necesitamos, podemos pedirle ayuda a un adulto. De esta manera, creo que hemos podido hacer un buen calentamiento para ahora realizar un ejercicio mucho más divertido. Lo primero que vamos a hacer es practicar este ejercicio. Ahora, realiza esta rutina con tu familia. Sigue las instrucciones y diviértete mucho. Practica varias veces y muéstranos tus habilidades. Esperamos tu video. Y después, seamos con plusieurs sentimientos. ¡Gracias!